Pero no olvidemos que estamos en República Dominicana y aquí todo se politiza. Y de seguro que esa es la parte que a muchos de ustedes les interesa de este tema. Ese proceso para impedir que la basura ingrese a las aguas de mar está detenido por una inercia burocrática de la señora Isabel Aracena en el Departamento de Parques del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Todos podemos tener nuestros 15 minutos de fama gracias a plataformas como YouTube y Facebook. Y si tú eres de los que se ha decidido a dar el paso para dar a conocer su marca personal o proyecto empresarial, Resorte Media tiene los espacios fílmicos, los equipos audiovisuales para hacer que tu esfuerzo quede al más alto nivel. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer eso realidad. En República Dominicana hay varias líneas aéreas que despachan a través del Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Una de esas aerolíneas es Red Ale que comenzó a tener operaciones en República Dominicana en el año 2021. De hecho, el presidente Luis Abinader fue a la inauguración de puesta en servicio de esa aerolínea y de eso en específico hablaremos un poco más adelante en este comentario porque tenemos algo, digamos, no diría inquietante, pero sí tenemos algo que aportar sobre eso. Red Air es una aerolínea de capital venezolano, pero tiene inversionistas dominicanos y se ha querido satanizar esa parte. La realidad es que estos negocios, estas empresas extranjeras necesitan tener inversionistas que sean propios del país donde van a operar porque esos son más que la parte interesada, son los dolientes del negocio en dicho país. ¿Qué es lo que se ha dicho oficialmente en torno al accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami en donde una de sus aeronaves se incendió cuando estaba en labores de aterrizaje? La versión oficial hasta ahora es que se trató de un accidente en el tren delantero, específicamente en el área izquierda, el tren delantero de aterrizaje. Ahí es donde estuvo el problema, pero la investigación sigue porque lo que se precisó es que allí se dio un siniestro. Ahora bien, la causa de ese siniestro, para determinar eso a nivel objetivo y científico, tiene que proseguir la investigación. Esto no termina en el momento que se señala, ese fue el punto de origen del incendio. No, ahora hay que descubrir qué propició ese incendio, si fue una falla técnica interna o si existe un elemento exógeno que impactó y fue el causante del siniestro. Pero no olvidemos que estamos en República Dominicana y aquí todo se politiza y de seguro que esa es la parte que a muchos de ustedes les interesa de este tema. Lo primero que se ha dicho es que, bueno, Luis Abinader fue a la inauguración de la puesta en servicio. Él vendió eso como un logro de su gobierno porque se trata de una empresa extranjera y al final del día ya ven ustedes que se dio un accidente con uno de esos aviones y por ahí va la cosa. Lo primero que tenemos que determinar es si esa es la primera vez o cuántas veces Red Air ha pasado por un proceso similar. Porque si ese es su primer accidente, ellos perfectamente pueden alegar que se trata de un caso aislado correspondiente simplemente a la naturaleza del mundo de la aviación. Es decir, bueno, en el mundo de la aviación no es frecuente ver un accidente. Pero en términos probabilísticos, en esta ocasión nos tocó a nosotros y ya todo pasó ahí. Pero del otro lado se está diciendo que Gonzalo Castillo tiene acciones en esta empresa. Yo escuché eso y hay que decir que ese post que hizo Vinicito, aunque no mencionó nombre, él quiere dejar eso sugerir, digamos como implantar esa idea. Yo no sé si Gonzalo Castillo tiene acciones en esa empresa. La impresión que me queda es que simplemente quisieron usar su nombre y politizar el asunto a sabiéndase que en República Dominicana la gente no averigua mucho. Así que tenemos dos politizaciones. Una de la oposición que plantea que el presidente Luis Abinader como participó en la inauguración de esa aerolínea, ya de repente lo ven como parte interesada. Pero también tenemos una narrativa que se puede tildar de pro gobierno porque quieren meter en la ecuación a Gonzalo Castillo, que siendo honestos, incluso si él fuese socio, ¿qué culpabilidad puede tener? Porque se trata de un accidente. Culpabilidad tendría si él participase de un sabotaje, pero no es el caso. Y por último, señores, lo que se está diciendo extraoficialmente es que los aviones de esa aerolínea son viejos. Y alguien que uno puede interpretar como parte interesada, algún gerente de la misma, salió diciendo que esos aviones tienen todos sus mantenimientos al día. Y tal aseveración en este contexto es una confirmación de que en efecto se trata de aviones viejos, pero con todos sus mantenimientos al día. En efecto, si una aeronave tiene todos sus mantenimientos al día, no debe presentar problemas o no debería. Porque en ese proceso de mantenimiento, hay una parte que tiene que ver con la auscultación para precisar, determinar si esa aeronave tiene algún problema en ese momento. O sea, que si tienen todos sus mantenimientos al día, no debieron dar problemas. Pero también, y ese es el detalle, hay un problema con los mantenimientos, porque son caros. Eso no es paja de coco. Y hay países en América Latina que se encargan de ese proceso de dar mantenimientos a bajo costo. Usted lleva los aviones a ese lugar X, ahí le dan el mantenimiento, o hacen el proceso completo. Incluso si hay una pieza que está mala, se la cambian ahí mismo. Pero eso se dice, se dice que eso tiene sus riesgos. Gracias a toda la gente que nos sigue apoyando a través de Patreon para no solo hacer que esto siga en pie, sino para que nosotros podamos presentarte a ti nuevos proyectos. Ya la gente que nos está, o la empresa que nos está armando el nuevo estudio, nos han dado tiempo de entrega. No será ahora, no será mañana, pero no será tan, digamos, un tiempo tan, para nada, longevo. No. Pero muy pronto estaremos dando más de nosotros con más comentaristas. Y todo eso es posible porque ustedes se han convertido en los financistas directos de este proyecto. Dejo el link ahora mismo para que puedas acceder a nuestro Patreon y hagas tu aporte con lo que gustes y cuando gustes, gracias de antemano. La farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo. Los medicamentos están a un 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda República Dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos. Energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una solución para toda tu existencia. ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente, pura y limpia que es la energía del sol. La fundación Raymond Rodríguez está inmersa en un proceso positivo e interesante de cara al medio ambiente. Ya en Puerto Plata ellos se encargaron de una limpieza de costas pero también instalaron unas biobardas. ¿Qué es una biobarda? Es una especie de barrera que sirve para impedir que la basura ingrese o penetre en aguas de ríos o en aguas de mar. Y de hecho, precisamente en la capital están en un proceso similar al que llevaron a cabo en Puerto Plata en donde instalaron también biobardas biobardas para impedir que la basura, los desechos de la orilla de la playa o cualquier otro tipo de contaminante o agente externo ingrese al agua. Nada más fácil que cuando esto choca con la biobarda simplemente pasar a un proceso de recolección. Usted dirá que esto no tiene por qué representar ningún malestar para nadie en República Dominicana, menos aún para las autoridades que cuando una ONG, en este caso la organización sin fines de lucro, Raymond Rodríguez, decide emprender esto, pues vaya, están a las biobardas y todo eso y luego lo que se da es el proceso de sacar la basura. pero para sorpresa de todo el mundo, para sorpresa de nosotros, lo que queda es aparentemente que la señora Isabel Aracena, que es la directora del departamento que tiene que ver directamente con dar el permiso, la dirección de Parques, para que se instalen esas biobardas, al menos en la capital, ha dicho que no y tenemos que interpretarlo de esa manera por la inercia que se ha dado para responder y permitir entonces que esa fundación instale las biobardas que van a impedir que penetre basura a Guivia, que va a impedir que penetre basura también en el Fuerte San Gil y en el Obelisco Hembra. Oigan las zonas, el Fuerte San Gil, el Obelisco Hembra y Guivia. Ese proceso para impedir que la basura ingrese a las aguas de mar está detenido por una inercia burocrática de la señora Isabel Aracena en el departamento de Parques del ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Cómo se diría por ahí? Bueno, pero perfecto. Si ellos hicieran eso, pues, no habría mayores contratiempos, pero se trata de una acción que se puede, ya hay una organización que decidió hacerlo y en verdad no entendemos cómo eso puede afectar, no entendemos por qué la necesidad de apelar o atenerse a una burocracia cuando es algo que simplemente sería beneficioso para todos. Vamos a ver si la señora Isabel Aracena finalmente se decide, digamos, a dar un permiso para ejecutar algo que no nos afecta, sino que simplemente suma, sacar o impedir que más basura siga ingresando a esa parte del malecón, ¿no?, con la instalación de esas biobardas por parte de la Fundación Raymond Rodríguez. Y si ya hablamos del accidente del avión de Red Air que pasó por un proceso en el cual terminó incendiando, fruto de algún tipo de accidente en el tren delantero de aterrizaje del lado izquierdo, tenemos que hablar entonces del gran héroe, de la persona que hizo posible con su adiestramiento que ese aterrizaje forzoso no pasara a mayores y abro paréntesis porque también hay que determinar otro punto, ¿qué llevó a que ese avión tuviese un aterrizaje forzoso? Porque una cosa es lo que pasó en el momento que toca tierra y lo que le ocurrió al tren delantero, pero ¿qué llevó al avión a experimentar digamos una situación forzosa? Pero dejo esa pregunta en el aire. Señores, el gran pero el gran héroe es el capitán de esa aeronave, el piloto principal, su capitán, porque cuando usted está pasando por un proceso totalmente inadvertido y sorpresivo, usted tiene que tener resiliencia, pero cuando se trata de un avión, usted está pilotando, piloteando un avión, señores, hay que tener las gónadas bien puestas y hay que tener mucha sangre fría para saber manejar eso. Cualquier mínimo error hubiese propiciado que ese accidente pasara a mayor. Gracias a Dios y a la sabiduría de ese capitán no ocurrió así. Hay que ver los videos que no los voy a pasar aquí de la gente asustada en esa aeronave. La gente 126 pasajeros y a todos les pasó por la cabeza el mismo pensamiento que estaban presenciando su partida al más allá. Gracias a Dios y al conocimiento de ese capitán lamento no conocer su nombre pero gracias a Dios no pasó a mayores él pudo mantener el control utilizar su conocimiento su experticio para hacer que el daño no trascendiese más allá de la aeronave en sí. Me informan que hay seis personas con digamos heridas un poco más allá que fueron atendidas de manera más especial pero que en sentido general nadie vio su integridad física comprometida y tenemos que señalar a quien es el principal responsable de eso el capitán de esa aeronave. Si quieren digan el nombre porque entiendo que es meritorio él es el gran héroe y gracias a él el asunto no pasó a mayores.